Radio Omni y Krauser contra Singy y Dabo. Singy y Dabo, ayer tuve la oportunidad de conocerlos un poco más, la verdad. Muy buenas personas, fue un divertido momento. ¿En el entrenamiento de la EFT? Sí, entrenamiento. Bueno, fue una ocasión especial, ¿no? Porque había mucha gente en casa del Mane, el buen Mane. Entonces tuvimos la oportunidad de retar con ellos, compartir unas cuantas bebidas, una cena. ¿Nada más unas cuantas, seguro? Es que se acabaron rápido, no supe ni a dónde se fueron las mías. Pero estuvo bien, fue divertido, también tuvimos por ahí al buen Asgore. Cierto, Asgore de Zacatecas. Y no me acuerdo si alguien más... Ah, sí, claro, a Richard. ¿Richard de dónde es? Richard, el compa de Mane, de SB. Ah, ok, ok, ok. Bueno, yo lo conocí como SB Richard cuando lo conocí, pero quién sabe, tal vez está en otra crew. Tal vez. Pero sí, también es tú. Yo creo que sí se registró como SB, pero está bien, el buen Mane trayendo a sus influencias y a sus amigos. Qué alegría, qué alegría que hayan traído gente. Están revisando las reglas porque al parecer nuestro reglamento es muy distinto al de otras comunidades. El tener solamente tres stages para... ¿Para banear? Ajá, al inicio. Me agrada, me agrada. Está compacto, está rápido y tenemos cierta variante para cuando sea el counter pick. Está bien. Cierto, a mí también me agrada mucho, pero como que todos se sacan de onda así de wait, what? Dicen, ¿qué es esta madre? Solo tenemos tres, pero no. Hasta nos juzgan, ¿no? Sí, un poco. ¿Qué es este torneo? Pero bueno, vamos a empezar con esta selección de personajes. Hasta donde entiendo, Sinji es main Link y Davo es main Mee Gunner. Me tocó jugar un trailer en Ragnarok que me sacó Mee Gunner. Mee Gunner, interesante. Muy buen jugador, pero al parecer se están yendo por las espadas. Las espadas, el rango, la seguridad. A ver qué tal les va. Yo diría que Link estaría bien de todos modos en dobles. Yo pienso mucho eso. Y a ver qué tal. La verdad es que los dos son muy buenos equipos. Es verdad. Y del otro lado, mira, un Luigi. Eso es lo interesante. El equipo de Zelaya contra el equipo de Veracruz. Vamos a comenzar con este segundo set que tenemos en el stream. Radiovni, Krauser de Zelaya en contra de Sinji y Davo de Veracruz. Y vamos a empezar con Krauser de inmediato tratando de romper esta barrera para entrar y buscando los grabs. Ese es el plan de juego de Luigi. Y aún en dobles es lo que quiere conseguir. Los Hero2Death siempre le van a ayudar a cualquiera. Y aquí vienen los combos. ¡Sinji salga de eso! 69 de entrada casi se lo lleva. Interesante. Si ya no se era en singles, tal vez se lo llevaba. Ya vemos que tal vez en dobles pegas menos. Está comprobado. Entonces creo que esa es la razón por la cual no se fue. Pero de todas maneras, muy buen daño de parte de Luigi. Es cierto. Y eso va a ser muy difícil de contrarrestar. Porque cuando tu compañero está metido en ese combo, tienes al otro de cual preocuparte. Yo creo que va a ser complicado que Sinji pueda alcanzar a rescatar a Davo en esas situaciones. Pero Kron pega durísimo. Y ya lo estamos viendo. Radiovni sufriendo un poco. Pero Sinji. Obstach aquí. Adiós a la primera vida de Sinji. Buenas, Tom. Tomada por parte de Krauser. Yo creo que este estilo de juego que van a tener Rauser y Radiovni va a ser un juego muy single. ¿Sabes? Cada quien por separado intentando hacer sus combos. Ya sabemos que Wolf es muy fuerte y puede ser muy oportunista. Y por parte de Luigi puede hacer muy buen daño. Ya vimos que entró 70 y tantos de daño al inicio. Luego, luego. Es verdad. Y ahora quiero también decir al respecto a Sinji. Sinji ya van dos veces que trata de castigar con ese out smash o forward smash. Pero la invisibilidad en el troll está fallando un poco su tiempo ahí. El ritmo. Radiovni pierde la primera vida. Pero todavía Krauser está haciendo la labor de tanqueo. Raro ver a un Luigi tanqueando vidas con ese recovery que es tan impeable. Pero está haciendo un muy buen trabajo. Y esos upvies se van a llevar muchos días así. Otra. Casi se lleva a Kron también. Creo que se salió un poco el upvie. Pero por poco se lo lleva también. Creo que tienen que tener muy en cuenta que el ending lag aquí es casi nada. Entonces yo creo que también por esos asuntos debes tener medito cuando alguien va a salir del grab. Y también cuando alguien saca un movimiento así. Krauser termina siendo castigado muy fuerte por utilizar su downvie. Que al inicio tiene invisibilidad. Después puede llegar. No le ayudó nada cuando estaba teniendo a Kron ahí encima. Pero también Davo está consiguiendo muchísimo daño encima. Y que por cierto yo pensé. Creo que cambiaron los nombres. Yo pensaba que Sinji era Kron. Pero bueno. Sinji no... Estaban al revés, ¿no? No estoy seguro. No estoy seguro. Bueno, lo que haya sucedido. Davo ya pierde su segundo stock. Y ahora Sinji se las está viendo muy oscuras. ¡No! No alcanza a recuperarse. ¡Sí! ¡Sí! Este juego sería casi un milagro o no. O se puede morir. Justo al decir eso. Fue difícil. Fue difícil. Pero sí, es muy complicado sobre todo porque, no sé, Kron puede empezar a converse un poco a Wolf, pero ahí está Krauser listo para utilizar su grab con tanto rango que tiene Luigi. Y empezar otro combo. El up beat siempre va a estar listo. La verdad es que estos dos tienen una sinergia muy buena. Ahí se ve que se conoce. Se ve que se sabe cómo van a jugar el asunto. Yendo por la prioridad que es el up beat, tal vez el golpe más fuerte. Y con un grab, como dice, seguro listo para matar. No sé qué tantos torneos de dobles hay en el Celaya, pero yo creo que considerando que Rigón es el número uno allá, pues deben de tener muchísima práctica detrás. Sí, se ve que la tienen bien segura, que saben cómo llegar. Parecido a un combo que conozco de Beto y Senkai. Cierto, Beto y Senkai, uno de los equipos, probablemente el de más tradición aquí en Querétaro, que suelen ser de los que llegan a la gran final. Eh, I mean, ¿qué les digo? Pues estos dos siempre llegan mínimo top 4. Puro top, puro top. Pero bueno, yo me retiro, me acaban de decir que tengo match en la 4. No, snap. Espero regresar pronto, a ver qué tal. Ya sea muerto o vivo, pero nos vemos al ratito. Excelente, nos vemos en un ratito del buen 7. Cámbiame tu diadema, por favor, porque esta tiene un buen delay. Muchas gracias. Ok, y ahora voy a estar casteando yo solito un ratito. Veamos qué tal nos da con esto. Muchas gracias a todos los que están ahí en el chat. ¿Quieres castar? Muy bien, ya tengo compañero. Qué rápido, el buen Kids se me une. ¿Cómo estás, Kids? Excelente. Escúchale un poco atrasado. Mejor quítatelo, porque tiene un buen delay. Ok, hace ratito. Empezamos al revés. Sinji sacó a Chrome y Davo sacó a Mart, pero ya vemos un cambio. De hecho, los nombres están al revés. Davo es quien está utilizando a M-Gunner ahora mismo y Sinji trae a Link. Y ya se les empieza a ver algo distinto, porque al menos en el rompimiento de la barrera está costándole mucho más a Krauser, que usualmente quiere llegar con su grab para hacer un combo. Y parece que en este enfrentamiento a Krauser le va a costar mucho más, precisamente como lo ves, porque los dos personajes que se están utilizando en este momento tienen los proyectiles suficientes para mantener a sus enemigos fuera. Entonces, tal vez la estrategia que están tratando de manejar en este momento es que se llevó a su compañero sin querer. Pero bueno, a veces los proyectiles también traicionan. Ya le cambiaron los nombres al equipo rojo. Muchas gracias, producción. Davo también de inmediato buscando culminar con ese stock del buen Krauser. Está en números muy rojos. Ya mucho daño encima de él. Uy, el típer no se nos fue. Excelente, alcanzó a explotar la bomba justo cuando la tomó en los primeros frames de ese movimiento. Yo creo que ahí Krauser un pequeño... Y eso pensé que nunca ha sido suficiente. Fue un excelente día ahí por parte de... Casi cayendo muy bien por parte de Davo tomándole el stock de Krauser. Peligroso para Singie. Pudo regresar la paciencia suficiente y regresó sin problemas. ¡Oh, no! No alcanza a agarrarse. El equipo rojo nuevamente se encuentra en una situación de mucha desventaja. Radio OVNI trae mucha rage. Y también hablábamos hace rato de que tal vez a Krauser le pueda costar mucho más hacer sus combos. Yo to death. En dobles hace menos daño. Y aquí el DI va a ser muy importante. Empieza con la invisibilidad de su downbeat. Pero de nuevo Davo está en número uno. Excelente manera de proteger a su compañero. Decir, ahí vas por él, pues yo también voy por ti. Forward throw. Excelente, buen forward. Es que pegando incluso por la parte trasera de ese equipo se está bastante grande desde atrás. ¿Cómo se lo llevó? ¿No lo alcanceó? Opt-in. Opt-in. Opt-in de Wolf que también sirve para matar todo lo de este lobito. Esto sirve para matar y Davo alcanza a escaparse ya de los combos de Krauser. Que va a costarle mucho más. ¿Cómo se lo llevó? ¿Cuánto porcentaje tenía? ¿Lo alcancé a ver? Ese upbear de Meegunner es una de las herramientas menos conocidas. Y de nuevo, Meegunner en general es uno de esos personajes que no ves muy comúnmente. Por lo que cualquier cosa caiga sorpresa. Pero el upbear siempre es una muy buena herramienta para matar por arriba. Ok, precisamente como dices, no lo conocía. No, Silvia acaba de perder su segunda vida. En este momento el equipo rojo tiene un stock abajo y un porcentaje peligroso. Muy interesante la herramienta del upbear como acabas de mencionar en ese momento. Y esta, a mí, mira esto. El control del escenario lo tiene el equipo rojo ahora mismo. Un smash funcionó para acabar con la vida de Radio Ophi. Pero ahora todo depende de que Davo se cuide. Porque ya está a punto de morir. Un 2-frame de parte de Wolf será lo que culmine con su vida. Y también la bombita de Link que está viajando ahí por todo el escenario. Puede explotar en cualquier momento. Krauser se arriesga bastante. Y ahí acaba de perder su última vida Davo con ese backer de... ¡Uy! Peligrosa esa situación. Hubiera sido, parecer, parecer que hubiera funcionado, pero no pegó el switch. Bien, tenemos así. Dos contra uno, oh no. Ya no pudo regresar. Tienes que cuidar el... Ok, bueno pues nuevamente voy a estar jugando solito, solito. Pero bueno, tenemos la primera victoria del equipo.